Fran Rivera y Lourdes Montes están a punto de embarcarse en un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas, ser padres por tercera vez. La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo y alegría por todos los que los conocen. Esta querida pareja española, conocida por su fuerte vínculo y su amorosa familia, ya son padres de dos hermosos niños, una niña llamada Carmen y un niño llamado Curro. Carmen, con su espíritu vivaz y curiosidad insaciable y Curro, con su naturaleza dulce y juguetona, han llenado sus vidas de momentos inolvidables. La noticia del embarazo de Lourdes ha llenado de alegría a su círculo de familiares, amigos y fans, añadiendo otra capa de felicidad a sus ya plenas vidas. Las felicitaciones no han dejado de llegar y la pareja ha sido inundada con mensajes de amor y apoyo. Fran, un reconocido torero, y Lourdes, una talentosa abogada y diseñadora, siempre han atesorado sus roles como padres. A pesar de sus ocupadas carreras, siempre han encontrado tiempo para estar presentes en la vida de sus hijos, participando activamente en su crianza y disfrutando de cada etapa de su desarrollo. Su historia de amor, que floreció a la vista del público, ha sido de devoción inquebrantable y sueños compartidos, con la familia siempre en el centro. Desde sus primeras citas hasta los momentos más íntimos de su vida familiar, han demostrado que su amor es fuerte y duradero. La llegada de su tercer hijo sin duda profundizará su conexión y creará aún más recuerdos preciosos para que su familia los atesore. Cada nuevo miembro de la familia trae consigo una nueva dinámica y una nueva fuente de alegría y amor. Este anuncio de embarazo marca un momento significativo en su viaje como padres, añadiendo otro pequeño corazón a su creciente familia. La preparación para la llegada del nuevo bebé ha sido una experiencia emocionante, llena de planificación y anticipación. Su historia de amor, puesta a prueba por el tiempo y fortalecida por las experiencias compartidas, es un testimonio de su compromiso mutuo y con su creciente familia. Han superado juntos desafíos y han celebrado innumerables victorias, siempre apoyándose el uno al otro. Mientras esperan la llegada de su nuevo miembro, uno no puede evitar sentir la palpable emoción y expectación que rodean este nuevo capítulo en sus vidas. Han estado ocupados preparando el hogar para el bebé, asegurándose de que todo esté perfecto para su llegada. Con dos adorables niños que ya traen risas y alegría a su hogar, Fran y Lourdes no son ajenos a las aventuras de la paternidad, han aprendido mucho a lo largo de los años y están emocionados de aplicar esa sabiduría con su nuevo bebé. Sin embargo, cada niño trae su propia magia única y la expectación por su tercer hijo es tan especial como lo fue por el primero. Cada embarazo es una nueva aventura, llena de sorpresas y momentos especiales que se atesoran para siempre. Este embarazo significa la continuación de su historia de amor, un testimonio de su vínculo duradero y la promesa de innumerables momentos preciosos por venir. La pareja está ansiosa por ver cómo este nuevo bebé enriquecerá sus vidas y las de sus hijos, creando un hogar aún más lleno de amor y felicidad. Fran y Lourdes decidieron compartir su feliz noticia con el mundo de una manera moderna, recurriendo a las redes sociales para anunciar el embarazo. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para conectar con amigos, familiares y seguidores. Fran y Lourdes, conscientes de esto, optaron por utilizar estas plataformas para hacer llegar su alegría a todos. Lourdes publicó una conmovedora foto en blanco y negro en su cuenta de Instagram, en la que aparecían sus dos hijos, Carmen y Curro, besando cariñosamente su creciente barriga. Esta imagen no solo capturó un momento íntimo y tierno, sino que también simbolizó la unión y el amor que caracteriza a esta familia. El pie de foto, lleno de amor e ilusión, decía, estamos esperando un nuevo pequeñín en nuestras vidas. Con estas palabras, Lourdes transmitió la emoción y la esperanza que sienten ante la llegada de un nuevo miembro a su familia. La elección de un pie de foto sencillo pero significativo resonó profundamente con sus seguidores. Estamos rebosantes de felicidad y deseando conocer al nuevo miembro de nuestra familia. La familia no podía contener su entusiasmo y esta declaración reflejaba perfectamente su estado de ánimo. La espera de un bebé es un momento lleno de anticipación y alegría y la familia de Fran y Lourdes no era la excepción. Fran, haciéndose eco de la alegría de su esposa, también recurrió a Instagram para compartir la maravillosa noticia. En su publicación, Fran mostró su apoyo y amor por Lourdes, destacando la importancia de compartir estos momentos especiales juntos. Publicó una foto similar, esta vez en color, en la que se captaba el mismo tierno momento de sus hijos, abrazando la barriga de Lourdes. La elección de una foto en color añadió una dimensión vibrante y alegre a la noticia, subrayando la vivacidad y el dinamismo de la familia. Su pie de foto, sencillo pero lleno de emoción, decía, felicidad, sumamos uno más a la familia. Con estas palabras, Fran encapsuló la esencia de su alegría y la emoción de expandir su familia. La simplicidad del mensaje hizo que fuera aún más poderoso y conmovedor. La decisión de la pareja de involucrar a sus hijos en el anuncio, añadió una capa de dulzura y autenticidad a la noticia, reflejando su estrecho vínculo familiar. Al incluir a Carmen y Curro en el anuncio, Fran y Lourdes mostraron la importancia de la familia y cómo cada miembro juega un papel crucial en este nuevo capítulo de sus vidas. Las fotos, tanto en blanco y negro como en color, captaron a la perfección el amor y la expectación que rodean la inminente llegada del nuevo miembro de su familia. Estas imágenes no solo eran visualmente atractivas, sino que también contaban una historia de amor, esperanza y unidad. La elección de la plataforma, junto con las conmovedoras imágenes y los sentidos pies de foto, resumieron a la perfección la alegría y la emoción de la pareja, que calaron hondo en sus seguidores. Las redes sociales permitieron a Fran y Lourdes compartir su felicidad de una manera que resonó profundamente con su audiencia, creando un momento de conexión genuina. A los pocos minutos de los anuncios, sus cuentas en las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos de fans, amigos y compañeros famosos. La respuesta inmediata y abrumadora mostró cuánto significan Fran y Lourdes para su comunidad y cómo su felicidad es compartida por muchos. La avalancha de cariño y apoyo fue un testimonio de la popularidad de la pareja y del afecto genuino que la gente siente por ellos. Los mensajes de apoyo y felicitaciones no solo vinieron de sus seguidores, sino también de amigos cercanos y colegas, subrayando la red de amor y apoyo que rodea a la familia. El mundo online bullía con la noticia, dejando claro que se trataba de un acontecimiento muy esperado y celebrado por muchos. La noticia del embarazo de Fran y Lourdes se convirtió rápidamente en un tema de tendencia, mostrando cómo su alegría personal resonó a nivel global, uniendo a personas de diferentes lugares en una celebración compartida. En entrevistas posteriores, tanto Fran como Lourdes expresaron su inmensa alegría por el embarazo. La noticia fue recibida con gran entusiasmo no solo por ellos, sino también por sus seguidores y seres queridos. Lourdes, radiante de felicidad, compartió. Nos sentimos increíblemente bendecidos de dar la bienvenida a otro hijo a nuestra familia. Este es un momento que hemos estado esperando con ansias y no